Vale, para el vídeo de hoy vamos a explorar el sistema de alcantarillado de un colector. Ya hace tiempo que quería hacer este vídeo porque he visto que mucha gente está intentando entrar en este tipo de infraestructuras que son bastante peligrosas. En España, no sé si se ha dado, pero fuera de ahí sí que ha habido algunos exploradores que han muerto. Son sitios, como ya digo, muy peligrosos y como no puedo evitar que vayáis a estos sitios, voy a intentar hacer un vídeo explicando de la mejor forma posible cómo explorarlos para que lo hagáis de la forma más segura posible y minimizar los riesgos. Pues justamente ahora ya hemos entrado en lo que es el colector. Yo en este todavía no lo conozco. Vamos a ir poco a poco qué cosas nos vamos a poder encontrar por aquí. Lo principal cuando bajamos este tipo de infraestructuras es el oxígeno que hay en el ambiente. Si no hay oxígeno no podemos respirar y nos morimos. El aire, más o menos, para que os hagáis una idea, contiene un 20% de oxígeno. Si, por ejemplo, nos encontramos en un espacio que hay una concentración por debajo del 18%, vamos a comenzar a tener síntomas de asfixia. Y si, por ejemplo, nos encontramos en un espacio donde hay una concentración de un 10% o un 14%, por debajo de eso ya empiezan a haber síntomas que son muy peligrosos y que en pocos segundos podemos morir. Para que os hagáis una idea, un elemento principal que cuando vas a este tipo de infraestructuras es el explosímetro o detector de gases, que justamente es este aparato que veis aquí, que durante todo el vídeo vais a escuchar un pequeño pitido, que significa que está funcionando. Y como bien dice, es un aparato que, entre otras cosas, nos va a medir el porcentaje de aire que hay en el ambiente. Es un dispositivo que se puede calibrar con alarmas y cuando baja por debajo de los porcentajes que hemos establecido de riesgo, pues empezará a pitar, a sonar y a vibrar. Aparte del oxígeno, como he mencionado, nos mide otro tipo de gases, que es algo también muy importante cuando bajamos a este tipo de infraestructuras. Como veis ahora mismo, la concentración de oxígeno es 20,9 y no hay presencia de otros gases, por lo que quiere decir que estamos en un sitio bastante seguro y que no tenemos ningún problema. El gas más peligroso que podemos encontrar en las alcantarillas es el ácido sulfídrico, abreviado H2S, y es un gas bastante letal para el ser humano. Se suele localizar en zonas de agua estancada o barro, que es más denso que el aire, así que se suele acumular en las partes bajas de pozos o de canales. Es un gas muy característico por su olor, porque desprende un olor bastante desagradable, como a huevos podridos. Entonces, básicamente, si alguna vez estáis en un túnel, en alguna alcantarilla, donde hay agua estancada, barro, y oléis el ambiente como huevos podridos, puede ser una señal bastante fiable de que estáis ante ácido sulfídrico. Lo más recomendable sería ponerse una mascarilla de inmediato y salir corriendo. Es importante, por ejemplo, que hemos mencionado algunos conceptos básicos, como por ejemplo el oxígeno, o algunos gases que pueden ser perjudiciales para el ser humano, pero también hay que tener en cuenta que algunos gases que se encuentran dentro de estas estructuras pueden ser explosivos. Tenemos también que tener cuidado con el equipo que llevamos, por ejemplo con las linternas y todo el equipo electrónico, porque si estamos en un sitio muy confinado donde, imagínate, hay este tipo de gases, y se produce una chispa, pues eso puede ser una explosión brutal que hasta luego. Sí que voy a comentar, por ejemplo, que el explosímetro, que es el aparato recomendable para llevar a este tipo de sitios, son dispositivos que son bastante caros y no son muy accesibles. Además, su funcionamiento es bastante complejo. Cada año hay que calibrarlos, tienes que tenerlos bien configurados. Bueno, hay otras medidas, por ejemplo, como hemos dicho, que hay algunos gases que son perceptibles al olfato, pero que tampoco nos podemos fiar de lo que podamos oler. Hay algunos métodos, por ejemplo, si encontramos algunas ratas, significa que puede haber oxígeno en el ambiente, pero tampoco es 100% infiable. Antiguamente, por ejemplo, en las minas lo que hacían era que llevan como una jaula con un periquito, y de esta forma si moría, pues significaba que no había oxígeno, que es como una forma muy primitiva de, bueno, pues un poco de hacer como de medidor. También, por ejemplo, si estamos próximos a lo que es un tanque de tormentas, que son unos compartimentos enormes donde se almacena el agua de la lluvia, como bien sabéis o deberíais de saber, el agua de la lluvia durante los primeros minutos es lo más contaminante que hay, y eso se almacena en esos tanques un poco para que no se viertan a los ríos. Entonces, este agua que está almacenado lo tienen en unos almacenes, por así decirlo, bastante grandes. Entonces, imaginaos que nosotros estamos en un colector que está cerca de un tanque de tormentas y de repente abren las compuertas para liberar el agua. Todo ese agua vendría hacia nosotros y conllevaría la muerte en nada. Vale, esta es la boca del lobo. Es una acequia que cruza que es enorme, lleva mucha agua, ¿vale? Entonces, claro, si esa acequia rebosa, alivia aquí. Sería un grave problema para nosotros, porque como podéis comprobar, si eso alivia aquí, nosotros vamos a cruzar por aquí abajo. Si alivia tenemos una catarata delante de nosotros. No es un buen negocio. Si esto empieza a aliviar aquí adentro y eso, tendríamos que comernos toda la catarata de agua y el agua que llevar hacia allá. O sea que, bastante chungo. Una de las reglas más importantes de este mundo es que nunca, nunca abras una tapa de alcantarillas y no sabes a dónde va a dar. Porque muchas tapas de alcantarillas dan a medio de la carretera y si tiene un coche, no sé si escucháis esto, pero básicamente son coches pasando por encima de tapas. O sea, imaginad, salid por aquí, asomad la cabeza y que pase esto. Pues nunca sabéis lo que hay al otro lado, entonces nunca salís. Siempre tenéis que saber lo que hay al otro lado. En unos 400 metros llegamos a la conexión con la red residual y ahí sí que se va a notar enseguida. Cambia la forma del túnel, también cambian los olores, cambia la atmósfera, es una atmósfera muy cargada. Sí, huele fatal. Bueno, habrá ruido de agua circulando. No está lloviendo y lleva meses sin llover, sin embargo tendrá agua. Pues esa agua básicamente es agua residual, no es agua de lluvia ni nada. Es agua residual que cuando hay un periodo fuerte de lluvia alivia a esto, al túnel que estamos viendo ahora. Entonces vamos básicamente a ver la conexión con la red residual principal. Y así que es verdad que cada vez que vamos avanzando un poco más va oliendo bastante peor. Por lo menos se nota el fresquito del agua que se agradece con el calor que hace. Ahí delante está el túnel de caca. Este es el túnel que alivia la caca. O sea, cuando la caca se desborda, viene por aquí. Viene por aquí, exacto. No estoy muy acostumbrado la verdad a esto. Acabamos de escuchar por ahí un ruido muy extraño. Es que viene como aire. No veo nada. Y Mix, ¿puedes subir y dar con la luz? Es que nada no viene de aquí. Ah, mira, ya paro. Parecía como si viniera una tromba de agua, ¿eh? Es que parece que aumente el cauce, ¿eh? Sí, sí, se ha escuchado de repente un incremento. Es un agarante, ¿eh? Ha habido un pequeño incremento. Ha habido un pequeño incremento en la corriente, pero no sé qué puede deberse. Ya que a veces estamos en un sitio que es un poco más confinado de gases. De hecho, por ejemplo, ahora mismo me está marcando tres. Tres con uno y subiendo. Y mira, hay uno de CO2. Está subiendo porque está subiendo el agua. Las mascarillas que usaremos son de este tipo, que son autofiltrantes. Es que hay tres categorías. La FFP1, FFP2 y FFP3. Esta es una clasificación que depende un poco del sitio en el que nos queramos meter y el nivel de protección que queramos buscar. Como siempre, cuanto mayor sea la protección, siempre va a ser mejor. Lo que mencioné anteriormente eran mascarillas para partículas. Y, por ejemplo, si queremos evitar lo que son gases o vapores, tenemos que usar lo que son medias máscaras, como puede ser de este tipo, que son medias, pueden ser completas o incluso respiración asistida. Tampoco os voy a marear mucho porque dentro de las máscaras estas que tienen unos filtros intercambiables existen unos códigos de colores, que cada código de color va a ser para unos gases determinados. Como veis ahora mismo, los filtros que son recomendables para llevar esto son como una combinación de colores, que es verde, amarillo, gris, marrón y negro, que es como una combinación, la protección óptima para este tipo de sitios. Si, por el contrario, tenemos una concentración por debajo del 17% de oxígeno, el contaminante es desconocido, no tenemos ningún olor perceptible. Lo que tenemos que usar es un equipo de respiración asistida, con mangueras de aire fresco, por ejemplo. Ya os digo, en esta situación nosotros aquí no pinta por nada, porque es, vamos, es súper, súper, súper peligroso. Ahora mismo estoy haciendo algo peligroso porque me he separado del grupo para investigar de dónde venía este ruido. Siempre que vayáis a un lugar como estos tenéis que avisar a una persona de que estáis porque son sitios donde no hay nada de cobertura, por lo cual deben de saber en todo momento dónde estás. También llevar bastantes equipos de luces porque nos puede fallar uno y si no tenemos luces estamos bastante perdidos. Y vamos a ver si encontramos el foco de ese extraño ruido. Que es que he dicho, no puedo salir de aquí sin saber qué es. Vale, mirad, hemos llegado a un punto donde hay unas extrañas tuberías que veis ahí. Y como veis ahí sí que está húmedo, incluso aquí en la pared podemos ver que hay restos de agua proyectada, por lo cual quiere decir que por ahí, en un momento determinado puede salir agua. Eso no es metro, eso es agua. ¿Tú crees? No. ¿No puede venir desde ahí? Sí, pero vamos por la vida, vamos por la acellar. ¡Hasta la acellada! Se ha inundado todo esto. ¡Fapar! ¡Efectivamente era eso! ¡Faar! ¡Fajaros cómo el agua ha crecido! porque antes he pasado por aquí, ha crecido un montón el agua, he tenido que venir corriendo pero sí, ese es el foco. Habéis visto lo peligroso que puede ser lo que es el sistema de alcantarillado, justamente el chorro de agua que habéis visto, es relativamente a pequeña escala, imaginaros eso a gran escala, o sea, que sea una compuerta gigante que libre agua, eso puede ser, vamos, bestial. ¡Gracias!